Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 57 de Wellness Video Neo. Lo dejamos aquí justo después de hablar con Hishima e intentar convencerle de que convenza a Shiba de que no luche con nosotros porque él está controlando Kubo, así que vamos a seguir. Lo dejé por aquí, más que nada porque no quería que se alargase. Ahora vamos a comprobar si se hubiese alargado mucho o no, porque llevaba media hora y no quería hacer un capítulo de una hora. Ya me conocéis. Anda, mira quién anda por aquí. Mi rebaño favorito. Escucha, tenemos que hablar. Sí, no me imagino de qué. El chaval te ha dicho que escuches. ¿Hishima? ¿Y a qué se debe el placer, viejo amigo? A esos nuevos poderes tuyos tan impresionantes. ¿Qué pasa con ellos? Sobre la época en la que los obtuviste hace unos años, también contactaste con un algo, o puede que un alguien. Todo este tiempo has estado ignorando su verdadera naturaleza. ¿Qué sería? Muy distinta a la deidad celestial que has venerado. Caíste a los pies de un ídolo como un absoluto nercio. Qué cruel. Y yo que pensaba que Shiba hablaba sin tapujos. ¿Has venido a iluminarme o solo a ponerme en evidencia? Lo primero. Lo segundo es solo un extra. Hablo del hombre que te hizo creer que eras el ejecutor. Tu subordinado, Tanzo Kubo. ¿Kubo? Se ciega la adulación. ¿No ves que te ha engañado? Se ha manipulado como una marioneta. ¿Kubo me otorgó estos poderes? ¿Pero por qué? Para que lo ayudaras a suprimir Shinjuku. Y ahora ha puesto los ojos en Shibuya. Entra en razón de una vez, Shiba. No voy a poder aguantarme la risa, ni un poco más. A ver. Dudo que este tío se pueda reír. No soy ningún experto, pero no creo que este tío lo esté llevando bien. Bueno, ¿puedes hacerlo mejor? Menuda alegación. ¿Pero tienes pruebas? ¿Por qué debería creer lo que me estáis diciendo? Nosotros no lo hemos dicho. Fue Kubo en el futuro. Y volví para contároslo. Con los poderes que me otorgó. Entonces tú ya has pasado por esto. Solo te estamos pidiendo que aceptes una tregua por ahora. Danos un poco de tiempo y ya verás. Si no pasa nada, nos enfrentaremos a ti para salvar a Shibuya tal y como querías. Podría estar dispuesto a aceptar esos términos. Muy bien. Vamos a pausar este jueguecito por el momento. Pero el tiempo corre. Y una vez que se acabe, continuará el juego. No pasa nada. Siempre que esperes. Ya, Neku. ¿Estamos listos para irnos? Más listos no. Más listos no vamos a estar, dadas las circunstancias. Solo hay una forma de saber si es suficiente. Vale. Solo un poco más. Vamos a cambiar nuestro destino de una vez por todas. A ver. Eh, sanador, juego. Vale. Manteniendo pulsado, restaurado HP. Zishima. A ver. Aumenta la cantidad de sets que puedes tener. Venga. Tenemos bastante puntos de amistad. Ahora mismo no voy a hacerme un nuevo set. Pero bueno, ahí lo tengo. A ver, a ver, a ver. Cambiamos nuestro destino. Solo eran cuatro minutos. Tendría que haber acabado el capítulo aquí en vez de en el otro sitio. Pero bueno, no pasa nada. Voy a guardar por si acaso. Y vamos a ver. Cambia nuestro destino. Repetir. Cambiará nuestro destino. Tendremos que volver al pasado de nuevo. Nos ayudará... La hermanita. David. O otra persona. Bien, está todo listo. Estoy seguro de que vamos a salvar la ciudad. En cualquier momento. Tan solo hay que esperar. No hay forma de saber lo que va a pasar. Preparaos. ¿Qué? Vaya, vaya. Por lo que veo, os estáis portando muy bien, chavales. He, he, he. Ya ha llevado un poco más prepararte, eh, Rindo. Y mírate, Shiba. Haciéndole caso a tu nuevo maestro. Siempre agradecido tu obediencia. Me facilita mucho la vida. Pues justo te la vamos a complicar. Ah, es demasiado tarde. Ya estáis perdidos. Vuestro destino se asilló en el momento en el que este mequetrefe volvió al pasado. Veréis, ese ruido se genera por la distorsión temporal. Una distorsión creada por... Creada al convertir un hipotético. ¿Qué pasaría en historia? Y toda la energía cognitiva de la historia hipotética... Se sustituye por un conjunto de pensamientos totalmente nuevos. Je, je, je. Pero veréis, ahora toda esa vieja energía cognitiva no tiene a dónde ir. No es más que un desperdicio. Un desperdicio que se multiplica cada vez que atrasas el reloj. Si creías que un ruido... Si creías que el ruido se dio un palizo la última vez... Esperad a verlo ahora. ¿Vais a vivir todo un mundo de dolor? Yo no oigo ese ruido. El único que va a vivir todo un mundo de dolor eres tú. Eso, abuelete. ¿Te enteras? Bleh. Y yo lo vea. La hora condenada se está acercando. Vamos, Rindo. Venga. Vamos. No pienso dejar que un desgraciado como él suprima esta ciudad. Sí. Nuestra ciudad no se toca. Contad conmigo, chavales. Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Venga, vamos! Venga, vamos. Vaya. ¡Ah! Deja un montón la nariz. Disculpen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué queréis jugar hoy? ¿Qué? ¿Con qué queréis jugar hoy? ¿Qué tal esto? ¿Preparados? Sí, vamos allá. ¿Pelaremos entonces contra Kugo o contra un montón de ruido? Pájaros Vale, supuestamente entonces es un jefe Pero, ¿qué ahora? ¿Nos irá mandando ruido o...? ¡Va a crear formas! Me gustan mucho este tipo de jefes Vale, perfecto Pues, a ver, vamos a ir cargando Porque no sé si me debería acercar a esto Vamos a intentarlo ¡Uy, es débil al fuego o a la oscuridad a lo mejor! Sí, a la oscuridad, ok Vale Ah, vale, va creando distintos y serán distintos Débiles hay distintas cosas, a lo mejor Bueno, espérate No, creo que no es débil la electricidad Vale, espérate Quiero ver... Ah, que es débil, en verdad No, a la oscuridad no lo es A ver ¿Al agua? ¿Al agua es? Sí, es débil al agua Vale, pues vamos a hacerle ahora un combo de agua Ahora A ver Ok Hostia, le hemos hecho un montón La virgen Ok Y al menos con esto podemos hacer Como quiera que no Porque son ruidos normales, entre comillas Me gustan mucho los Los de estos Los jefes cambian formas Pero esto solamente está tomando formas de ruido F Vale, pero distintos tienen distintas debilidades Ok Vale, entiendo Vale Tú eres débil contra el fuego, ¿no? Bueno, no, no sé Ok Voy a cargar al menos hasta el 200% Cada uno me está soltando distintos pinos Ay, elefantes Hay que tener cuidado con este Vale No, hombre Llega al 200% Podre Ahí estamos Ok ¿Puedo atajarte aquí directamente? Ya está Vale, sí Sí que puedo Pues paso Paso del elefante Y voy a ir por él directamente Ah, mira Ya está, ya acabado Ok Lo tengo que acabar con él Parece Ok No lo está haciendo Mucho, en verdad Vale Lo congelamos Ah, pero esto ya lo tenía cargado A ver Elefante afuera Finiquitadísimo Ez No creo que sea la pelea final Porque, coño Ha sido bastante Ez En más, nos ha soltado un montón de pins Pero De los que ya teníamos Venga Más ruido No sé qué vas a hacer No se mueren Es cierto Estamos claramente Sobrecargados ¿De verdad Todo esto Ha sido para nada? Son mucho más difíciles De los que creí yo Ni siquiera Los puedo suprimir ¿Cómo lo ves, Hishima? Poco prometedor Me temo Muy poco prometedor Sí Aguanta No, se preocupa Preocúpate por el resto No por mí Aunque me temo Que ya esté demasiado tarde Hishima Me alegra Me alegra De que hayamos Vuelto a conectar Viejo amigo Tu fatuidad Siempre me Saca una sonrisa Hishima No Lo hemos visto muy poco Pero me caía bien Hishima Maldito ruido A tomar por culo Shiba también Shiba ha muerto Hishima Eh, cascos Si nos sincronizamos Puede que Beat Tranqui No la voy a palmar Tás fácilmente Inagi, Fred ¿Estáis bien? No parece Para nada Ayúdame Fred Hostia Y yo aquí riéndome No Nagi Oh, fuck No, Nagi no Nagi No, gorobes Estas cosas no superan Tiene que haber Otra forma Esto no pinta bien Beat No Beat Ah Osna Beat Neku Vamos a acabar Como la última vez Al menos Darle la manita Está muerto Neku Beat Fred Todos Nagi Y si vuelve a atraer En el tiempo El ruido será aún más fuerte ¿No? Rindo Rindo Otra vez Rindo, por favor Shoka No, no Rindo Por Dios Esto es un asco tremendo ¿Sabes? No, venga Y yo que pensaba Que por fin Podríamos jugar Juntos en persona ¿Se lo va a decir? ¿Eh? ¿Se lo va a decir? Al Fantasy Go Ya debe de haber salido La nueva actualización ¿No? ¿Cómo narices lo sabes? ¿Cómo no lo sabes tú, Rindo? ¿Eh? Porque hemos estado jugando Durante años Porque hemos estado jugando Juntos durante años Aunque no pretendía Desaparecer Sin decir nada Lo siento Espera ¿Eso quiere decir que tú? Siento no haberte respondido Tras dejar los segadores Dieron de baja mi cuenta En fin Nos vemos Pringo Se ha ido diciéndole Pringado No podría estar más orgulloso De ella Vaya, vaya Al final quedó uno ¿Te has roto el pin? Oh, ya no te hará falta eso El juego ha acabado, chico Y ahora Shibuya también ¿Será esta persona Que empieza por Jota? ¿O será la hermana de Bit? ¿O será Rindo desde el futuro? Paradoja temporal ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Eso me pregunto yo Esa risita Creo que sí que era Esa persona que pensaba ya Es del primer juego Sí, es que yo pienso que es Más que nada Por el ataque Que ha caído Ah, disculpa No pasa nada Nos acabamos de chocar Sí, ha vuelto al mundo a real No puede ser Mamá Casi en casa Vale, sigues en Shibuya, cariño ¿A qué hora vuelves a casa? No puede ser Estoy en casa He vuelto al mundo real ¿Pero cómo? Espera Un segundo Oh no ¿Dónde está Fred? Ya no está Ups Sí Shibuya Por eso era SBY El último día ¿Ya acaba? Entonces ¿Cómo le recuperamos? Ahora tendremos que encontrar A la hermana de Debit Que pueda contactar Con el libro al mundo Para Soy el único Que ha vuelto a casa El chat está empezando No, el chat está como Lo empecé Como lo dejé Al empezar el juego Excepto que Fred No está adentro En el instituto Nadie lo recuerda He desaparecido De mis contactos Y lo mismo con Nagi Y Bit Y Neku Todos Todos han desaparecido Shoka también Hasta su otra cuenta Como si nunca hubiese existido Estoy rodeado De miles de personas Y aún así Estoy solo Pensé que Si retrocedía En el tiempo Podría salvar la ciudad Pero claro Que la he salvado Aunque no Como yo quería Todo lo que he hecho Ha sido para nada Oh, eh Está destrozado Ahí Oye, colega Oye, colega Tío Esto sí que es una jungla De cemento ¿No crees? ¿El qué? ¿Qué salvaje? No 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 lo sé Ya, bueno Si te soy sincero Yo tampoco Es la primera vez que vengo Y estoy un poco abrumado ¿Me podrías enseñar la ciudad, amigo? Ahora estoy un poco ocupado Si te viene mejor antes Puedes retroceder Una o dos horas ¿Qué acabas de decir? Estoy de broma Ya me gustaría Sí Pero en serio Si tienes un segundo Me encantaría ver cómo Es vuestra vida por aquí Vuestra vida aquí Perdona ¿Quién eres? Eh ¿Yo? Hazuki Mikagi Pues no No era quien yo pensaba Hazuki Mikagi Pero llámame Haz ¿Por dónde empezamos? Tú guías, colega ¿Este de qué va? ¿Es un jugador o qué? Ese cruce parece un lugar prometedor para empezar O al menos eso creo Eso creo yo ¿Tú qué opinas? Esto es muy raro ¿Eh? ¿Un trozo de amistad? Dale a Haz Un recorrido por Shibuya Mira a toda esta gente Hay un montón Nada más que de costumbre ¿Qué cosas? ¿Por qué crees que los atrae aquí? Espérate Ya Está saliendo esto muy rápido Vamos a mirarlo ahora Tranquilamente Vale Vale Mi casita park A ver ¿Qué crees que los atrae aquí? ¿Por qué deciden quedarse juntos? ¿Se divierten? Bueno Supongo Dime ¿Hay alguna zona verde por aquí? Pues Mi casita park Genial Llévame a mí Llévame allí Enseguida Vamos a mi casita park Es verdad No puedo Correr porque no tengo a Pete Era Pete el que tenía lo de Ir corriendo con la B Bueno la B Sí La B Ya no sé qué teclas son ¿Cuáles? Dime amigo ¿Cómo sabes? No nos dejan leer Te voy a saltármelo todo Y leerlo tranquilamente Así mejor Dime amigo ¿Cómo sabes si alguien es especial para ti? ¿Lo echas de menos cuando no está? ¿Quieres ayudarle cuando tiene problemas? Este sitio me recuerda a Llano Le tenía tanto cariño a Shoka Debía de ser especial para ella ¿A dónde nos lleva este camino? A la calle del gato ¿Hay algún gato allí? No, pero sí gente Pues en ese caso Llevame allí Claro Vale Tenemos que enseñarle la calle del gato Ya que el Caminito es largo Entre eso Entre El mi casita park Y la calle del gato Podrían haber puesto el texto Más lento Supongo que No sé Que la gente leerá más rápido Y yo leo lento O algo por el estilo Porque vamos He de decir que las emociones me fascinan ¿Y a ti amigo? ¿A mí qué? ¿Qué opinas acerca de las emociones? Son lo que sea, supongo Es que no puedo leerlo en voz alta Mientras Mientras el texto va así de rápido Son lo que sea, supongo Ah, ¿eres de los que dicen que no la De los que dicen no necesitarlas? No es algo tan exagerado Pero no sé Entiendo Un concepto bastante abstracto Ah, por cierto Antes vi un edificio amarillo muy peculiar Amarillo, Tawa Records quizá ¿Quién sabe? Me gustaría verlo de cerca ¿Quieres que te lleve allí, no? Exactamente, amigo Ok No se trata de amigo Y A ver Parece que nos quiere ayudar Ah, mira Sí que podemos saltar Let's go Pero a saber A saber Para empezar A saber quién es Dime ¿Qué significa el respeto para ti? Espérate Voy a hacerlo así mejor Tranquilamente A ver ¿Qué significa el respeto para ti? Aquí está Nunca me he parado a pensarlo ¿No hay alguien a quien admines? No, ya no Oh, qué interesante ¿Qué significa el respeto para mí? Tiene que haber algún criterio Aunque no sea fácil de discernir Oye, amigo ¿Qué hay para allí? ¿Algo digno de mención? Supongo que Parco Lo es Y la colina española Qué bien Me encantaría Ve tú solo ¿Vale? Venga, hombre Ok ¿Parco entonces será como una especie de centro comercial? ¿O algo por el estilo? Lo parece Al menos desde aquí Pero Nunca he estado en Shibuya Siempre me gustaría ir Desde que me jugué el primer tuegu Y tal Me llamó mucha la atención eso Lo ¿Cómo se dice? Lo poblado no Lo Te vamos a saltar No sé si vamos a leerlo Tranquilamente Lo llena de gente que está Lo viva que parece la ciudad Oye, colega ¿Cómo te manejas en una crisis? ¿Le das la espalda y huyes? ¿O te quedas y peleas? Depende, supongo Será por falta de peleas aquí Aunque no teníamos otra opción Por aquí hay mucho bullicio ¿De dónde sale tanto ruido? Probablemente de la calle central Ah, ¿me llevas, amigo? Es esa de mi enfrente Me está Básicamente analizando un poco En plan Preguntándonos sobre Cosa que Evidentemente tienen que ver con Cómo nos vamos a enfrentar ahora A esta situación O el que haríamos ¿Te gusta jugar a juegos, amigo? No al juego de los segadores Bueno, a ver Es que de verdad Sería mucho más cómodo Si fuese más lentito No al juego de los segadores Desde luego En general me refiero No a estar leyendo la mente ¿O qué? Sin distinguir entre géneros O plataformas Ah, se refiere a algo como Fantasy Go y eso No querría mandarme una solicitud De amistad, ¿no? Es fascinante Si no te importa Me gustaría seguir explorando ¿Y por qué no exploras tú solo? Porque me gusta más Hacerlo con una guía No me digas Pues Tipsy Dos Nos va a llevar por toda Shibuya Creo que acabaremos en Udagawa Má que nada porque Ah, no, no podemos pasar al parecer No va a llevar a Udagawa A ver A ver Una pregunta, amigo ¿Las cosas que dices en tu cabeza ¿Son diferentes a las que dices en voz alta? Bueno, a veces Por cierto Aquí fue donde se metieron en mi mente Por primera vez Y esperemos que fuera la última ¿Qué zona es esa de allí? Udagawa Vaya, conoces a fondo esta ciudad Supongo que sí Te debe gustar mucho, entonces ¿Gustarme Mucho? Ya no estoy tan segura A ver Después de todo esto Ah, sí Podemos ir a Udagawa Pero no por esa puerta Ok Pues Vayamos por esta Callejones de Udagawa Udagawa suele ser bastante emblemático Al menos En estos juegos siempre le da mucha importancia A este sitio ¿No has visto bastante? No Quiero saber qué hace Esta ciudad Que esta ciudad sea tan especial Bueno, si todavía no te has dado cuenta Ya Y no es que estemos teniendo una conversación apasionante No hacemos más que dar vueltas Bueno, estoy bastante cansado Creo que me voy a ir Vale, rindo ¿Ah? ¿Sabe nuestro nombre? ¿Eh? ¿Cómo sabe mi nombre? Pero ya te Pero ya que te tengo a mano Debería aprovechar para disculparme ¿Por qué? ¿Por Kubo? Es un auténtico incordio ¿Kubo? Sí ¿Has dicho Kubo? Lo cierto es que yo Lo mandé a Shinjuku Le ordené que limpieza Le ordené que limpieza la ciudad Y completó su misión ¿Que limpiase? ¿Qué? ¿Como un conserje? El problema es que no se detuvo ahí Se le subió a la cabeza E intentó limpiar toda a Shibuya Ah, a Shibuya también Siempre ha destacado Pero me he encargado de él Así que espero que puedas perdonarme ¿Se ha encargado de él? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera ¿Se puede saber quién eres tú? Hazuki Pero llámeme Haz No me refería a eso ¿Quién eres tú para ordenarle a Kubo Que destruya a Shinjuku? Y luego suprimirlo por sobrepasarse Bueno, no le mandé a destruir Sino limpiar Y no lo he suprimido Lo he exorcizado ¿Como a un demonio? Como he dicho Kubo se pasó de la raya Y quiero disculparme contigo Lo he castigado y suprimido Su ruido Castigate que tu ciudad Sufriese de daño alguno Aquella luz fue Fue él quien detuvo a Kubo aquella vez Aunque tengo que admitir que De lo contrario no hubiese venido aquí Dime, Rindo ¿Qué te gusta tanto de esta ciudad? ¿Qué la hace tan especial? ¿Por qué luchas tanto por protegerla? No lo sé Ahora no me parece muy especial No tanto como antes al menos Sinceramente Ya no se me ocurre ni una sola cosa que me guste de esta ciudad No lo entiendo Pasaste por todos esos problemas A mí me parece que has conseguido lo que querías Supongo que sí Pensaba que sí No quería proteger a la ciudad Quería proteger a sus colegas Pero esta Shibuya No es por la que luché Es diferente Ya veo A ver qué te parece ¿Y si pudieses retroceder en el tiempo y volver a intentarlo? ¿Lo harías? Pues... ¿O te contentas con dejar las cosas como están? ¿Por qué lo preguntas? Porque tiene el poder para hacerlo Rindo, date cuenta Echa un vistazo a tu pin Se ha restaurado Puedes retroceder si quieres Todo volverá a estar como antes Incluido el ruido Y cuando el tiempo se reinicie Surgirá más fuerte que antes Y cuando lo haga Cuando lo haga Tus amigos y tú tendréis que suprimirlo solos ¿Nosotros solos? Pues sí Esta vez lucharéis por vuestra cuenta Yo ya he hecho Lo que he podido para enmendar lo que pasó aquí Un poco más y seré yo el que se sobrepase A la Virgen Claro Muy bien Esta es la última oportunidad para hacerlo bien Si no lo logro Su Ibuya será suprimida para siempre Maldita sea Puede que acabe volviendo justo con... A donde empecé Salvé tanta gente inocente Y solo para volver a poner su vida en peligro ¿Y qué hacemos con ese ruido? Si antes casi no pudimos resistir No creo que ahora no vaya a ir mejor Yo que tú No me molestaría retroceder en el tiempo aunque pudiese Es demasiado arriesgado Eso sí Tampoco entiendo que hace tan especial esta ciudad Pero tú sí Y si piensas que De verdad merece la pena luchar por algo Entonces puede que a pesar de todo Retorcer en el tiempo Y volver a intentarlo Compensa el riesgo Puede Si Ibuya ha estado ya destinada a la destrucción antes Un destino frustrado por el mismo poder Del que dispones ahora En ese sentido Se podría decir que la decisión es tuya Es que no sé qué hacer Bueno, si tú no te decides Supongo que me tocará hacerlo a mí ¿Qué? Vamos a dejar las cosas como están ahora Parece lo adecuado La ciudad y sus habitantes están a salvo Espera Ahora te encuentras entre dos planos La vida y la muerte Cuando estés listo Tira el pin Tira ese pin Y volverás al mundo real para siempre Ah, estamos en el limbo ahora mismo Yo Puede que yo también deba volver Al fin y al cabo Mi trabajo aquí ha terminado Gracias de nuevo por el tour Hasta luego, Rindo Espera Espera, Gat ¿Qué pasa? He tomado una decisión Lo voy a hacer Voy a retroceder Esta vez Voy a salvar a Shibuya Y a mis amigos Sin ellos Todo esto no tiene sentido Shibuya no es especial si ellos no están aquí Al fin te ha expresado un poco, coño Ajá Eso era Alito, jaz, tío Viene aquí a hacerle bullying a un niño Hasta que yo No, pero Al fin la ha hecho darse cuenta, coño De que le importan Sus amigos No te puedes dar cuenta, Rindo Gracias por arreglar el pin Y por darme otra oportunidad Prometo no dar Prometo que no la voy a despediciar Espero que no No, Rindo Date cuenta Como te he dicho La decisión es tuya Pero dicha decisión Conlleva una responsabilidad Has decidido volver a exponer la ciudad A su posible Supresión Y por ello Ahora eres el responsable De que no vuelva a sufrir daño alguno Eso haré Te lo prometo Mira a Kat Ahí El tiempo lo dirá Te estaré observando Pensaba que era Joshua Del Uno Porque Joshua también Mira lo de las plumitas también Joshua era el compositor En verdad no se llamaba Joshua Pero era el nombre que nos dio Que dijo que era Que tenía Gracias, Haz Y básicamente también Atacaba con esos rayos Que caían desde el cielo Como si fuese un ángel Y digo Pues ya está Pues es él Pero no Puede que sea otro ángel O los compositores sean ángeles No sé Esta vez no suprimirán a nadie Y a la ciudad tampoco Aguantad Juntos Vamos a cambiar nuestro destino Volvamos a la calle de Takeshita Esto es el principio Por principio Cuando Noteo el anuncio Aún quedan Shibuya está al borde De la destrucción Pero ¿Pero qué? Pero no dejaré que ocurra La ciudad entera Está desapareciendo No dejaré que este sea Nuestro futuro ¿Qué es la puta guanta, tío? Saludos, rebaño de Shibuya Tenemos noticias candentes El último día Por fin ha llegado El día del juicio final De Shibuya ha llegado Ahora no puedo echarme atrás Aunque quisiera Tengo que hacer Que salga bien Bueno Llego la hora ¿Estáis listos? Sí Creo que sí Yo también Escuchad Tengo algo que deciros Lo quiero, tío Sí Vale Estoy aquí Porque he retrocedido En el tiempo ¿Qué? ¿Eso quiere decir Que no lo conseguimos? No Pero me niego A aceptarlo Además Salvar la ciudad No me sirve de nada Si no tengo Con quien disfrutarlo Así que vamos a salvar Shibuya Sin que supriman a nadie Es decir Que la última vez Suprimieron a algunos De nosotros Sí Precisamente por eso Decidí retroceder Y me alegro mucho De haberlo hecho Pero la verdadera batalla Aún está por llegar Y esta vez Va a ser más difícil ¿Por qué? ¿Se me olvida Alguna norma especial De los seguidores ¿O qué? Se les va a decir Las cosas claramente En vez de quedarse pensando Mientras los demás Hablan Gracias O eso espero que hagas A partir de ahora rindo Por favor El ruido que se genera Al retroceder en el tiempo Es la verdadera amenaza Exacto Se hace cada vez más fuerte Cada vez que uso mis poderes Lo que quiere decir Que al retroceder en el tiempo Lo he empeorado aún más ¿A quién se le ocurriría Semejante locura, tío? A cubo ¿Quién? No, claro No habéis tenido el placer De Para el carro, tío ¿Quién? No me acuerdo de ese nombre ¡Hostia! Vale, le ha dado la reprimenda Y lo ha castigado Y de repente Ahora no existe ¿Se han olvidado de él? ¿Qué? ¿Era uno de los nuestros? No, al menos No creo Aunque el nombre Me suena de algo Ya, ahora que lo dices Creo que yo también ¿Nadie se acuerda De quién es cubo? Excepto yo ¿Pero por qué? Aunque creo que En teoría Yo también me he olvidado ¿Has dicho cubo? ¿Se lo tienes que recordar A la gente? No lo he suprimido Lo he exorciizado Así que eso quería decir Conexorcizado Lo ha borrado por completo De este mundo ¿Cómo se supone Que lo debo explicar? ¿Todo bien por ahí? Ah, sí Espero que podamos evitar El terrible futuro Que has visto No era solo terrible Era el peor Si queremos lograrlo Vamos a necesitar ayuda Hay que pensarlo Deteneradamente Trazar un plan Y formar alianzas Para derrotarlo ¿Derrotarlo a cubo? Ya no se trata De Shibuya o Shinjuku El juego ha acabado ¿Y entonces De qué se trata? Al ejecutor Ya no está aquí Pero es él Pero él es el verdadero enemigo Somos todos Contra su ruido Vale Si tú lo dices Será verdad Estoy contigo Bien ¿Se ha acordado De que colonelina A gusto ahora o qué? Voy a salvar Si voy a toda costa Quiero volver a jugar Al fantástico contigo A por ello Eh ¿Nos dará algo Ahora? A ver El de cubo lo teníamos Y supongo que estará conectado Con cubo Ah no ¿Dónde está? ¿Con quién conectas? ¿Con quién conecta? ¿Dónde está? No lo veo ¿Estoy ciego? Ah Sé quién Sé quién va a estar aquí Ah Fuck Neku conecta con alguien Que conecta con Hazuki Y Neku conecta con otra persona Que también sé quién será Seguramente Espero Pero esta persona Sí que no sé quién puede ser Ah Vale Puede que sea Que nos he mencionado antes Bueno Dicho esto Lo voy a dejar por aquí Que se está alargando un poquito Este capítulo Vamos a ver si ya en el siguiente Acabo de historia Ah De verdad no me esperaba Lo de que ahora de repente Olvidasen a cubo Está muy bien Es olvidar el cubo Claro Porque son gilipollas Tremendo Pero En fin Nada más Lo vamos dejando por aquí Seguimos en el siguiente capítulo Y nada Gracias por quedaros hasta el final Y nos vemos en la próxima Hasta otra